¡Suscríbete! Entonces, vamos a comenzar con los titulares de las noticias más importantes del día. En Armenia. Mario murió Hugo Atertúa, un carlista de 73 años, luego de sufrir un accidente de tránsito cuando fue atropellado por una camioneta que omitió el pare. Quedó varios días en estado vegetativo en Ibagué hasta que recuperó el conocimiento. Lo llevamos para una clínica en Armenia, pero allá se infectó con una bacteria en donde finalmente murió. Sí, bueno, sigo aquí en el lugar donde, en la cabecera donde se está presentando el... En Enciso, Santander. El fracturamiento de la tierra por una falla geológica tiene bastante preocupados a los campesinos, quienes han visto cómo sus cultivos se han destruido debido a la tierra que se ha rodado y que otras fallas geológicas se presentan en la zona. En Puerto Araujo, Santander, 50 millones de pesos le ofrecieron a los policías que detuvieron un camión cargado con 108 kilos de coca para que los dejaran pasar, pero los policías no se torcieron e hicieron las capturas. En Bucaramanga, a la cárcel, fue enviado el sujeto de la derecha, Nelson Quintero Hernández, de 40 años, quien tenía varias condenas también por otros delitos. Entre esos puntos, era un reconocido atracador. Y su cómplice, Jason Eduardo Rueda López, de 28 años, quedó con detención domiciliaria. En Bucaramanga, por descuido y alta velocidad, el conductor chocó por detrás de otro a un colega en un accidente ocurrido en la carrera 33 con 48. En Bucaramanga, estudiantes de la Universidad Industrial de Santander, Luis, marcharon este miércoles por las principales vías de Bucaramanga para exigir la educación superior de calidad a los gobiernantes. En Barranca Bermeca, el veedor de la Cámara de Comercio, Feliz Caimel Asprilla, exige que debe construirse la vía sustitutiva al puerto petrolero por fuera de la zona de Colubiones. Y no insistir en arreglar la actual vía, porque cuando vengan las lluvias, nuevamente tendrán que cerrar la vía. En Bucaramanga, esta es la rata que quedó grabada con las cámaras Lancet cuando se robó un celular en San Andresito, la isla. Eso fue hoy esta semana. Y en el siguiente video, les vamos a mostrar cómo ya había robado en otro negocio en el centro de Bucaramanga, allá en la esquina, cuando se ha descuidado la vendedora. Y metía la mano y seguía robando hasta que logra sacar las cosas y se las mete entre sus pechos. En pie de cuesta, estos son los beneficios y atributos que tendrá el portal Metrolínea que construirán en ese municipio la empresa Autad, que aquí nos da las indicaciones. En Bucaramanga, por falta de controles de tránsito, esta retroexcavadora transita de manera peligrosa por las calles sin normas de seguridad y como lo ordena la ley 1383, que debe ir sobre una cama baja y no transitando por el peligro que representa. De nuevo lo indico porque la verdad no... En Bucaramanga denuncian a la empresa atento por violar derechos y condiciones laborales de los trabajadores, no les pagan a tiempo, no les pagan los convenidos, los explotan y tienen que dormir en el piso. En Bucaramanga, esta es otra razón más por la que le exigimos al alcalde Rodolfo Hernández, el retiro de los vendedores ubicados en el Parque Centenario, el Parque Antonia Santos y otros sectores, porque el sábado armaron tres fogones, dañaron la zona verde, quemaron los árboles para hacer un zancocho. En Bucaramanga, estos tres ratas, incluyendo el conductor de este taxi, SS, no le decimos la última letra, 927, atracaron a una dama mientras caminaba por una calle del barrio El Diamante. Al parecer el dueño del taxi se disculpó interponiendo una denuncia contra una persona que supuestamente había dejado de turnador, pero no se sabe quién dice la verdad, ya lo investiga la policía. En Bucaramanga estuvo Ramón Sosa, quien así se despidió entregando los pines o parches de los diferentes eventos al defensor de los motociclistas. En Bucaramanga, asesinaron a este ingeniero, moriundo de Barranca Bermeja, al parecer cuando iba en su carro, lo esperaban otros dos sujetos que le iban a indicar que era posición de un terreno, y cuando llegaron le pegaron un tiro a él, lo mataron en seco y otro a su compañante, y una persona, una mujer que los acompañaba en la parte de atrás del carro se escondió, y fue la que dio aviso a las autoridades. Bueno, Prisma, en la feria de las dos ruedas, también va a estar en el stand de Suzuki, donde van a traer las últimas novedades, para que usted compre una de estas espectaculares motocicletas Suzuki, el mundo cross de la carrera 15 con 24, la Suzuki 115 Hayaté, la B 125, en Suzuki mundo cross también, diseñado para ser el protagonista, la Viva R Cool, igualmente la Viva R Style, y la AX4, lo mismo que la Viva, la Let's, la Viva R Cool, que es otra para las mujeres especialmente, y la del trabajo pesado, la GN 125. No olvide, que Bicicletas Milán también va a estar presente en la feria de las dos ruedas en Medellín, y va a traer las últimas novedades, Doña Sabrina y todo el equipo de Bicicleta Milán, van a traer las últimas tendencias para niñas, para niños, para jóvenes, para profesionales, también para los que recreativos, para que usted haga deporte, van a traer accesorios, guantes, gafas, chaquetas, impermeables, balaclavas, todo lo que hay en Bicicleta Milán, para los que quieran ir a comprar lo mejor, en el Boulevard Santander, con carrera 16. Seguimos en impacto, vamos con la siguiente noticia, o la primera, en Armenia, el señor Hugo Atertúa, Valencia, un carlista, que perteneciente al Club Los Cuyabros de Ibagué, cuando estuvo en el evento de Ibagué, don Hugo, o Huguito, como le decían, de 73 años, luego de sufrir un grave accidente de tránsito en Ibagué, fue arrollado por una camioneta, 33 días permaneció en una clínica, hasta que llegaron sus amigos, los Cuyabros Bikers, y le dieron este recibimiento, que aquí se ve en el video, cuando lo trasladaron desde la ciudad de Ibagué, donde estaba en el Federico Lleras Acosta, para la ciudad de Armenia, para que pudiera estar cerca de su familia, escuchemos. Cuéntemelo, en la clínica acabamos de llegar, ya lo están bajando, acá en la del café, acá le voy a subir, atrás de la clínica central, el niño mismo va a subir, ahí la clínica, ahí va a estar, acá le voy a ir rápido, que ya lo llamé, ayer me hizo cámara la noche, chinté me cerré, las 7 de la noche, y me hice, y me hice, y la llorona, mi hijo, claro, Aquí cuando ya lo estaban sacando a don Hugo Un poquito para llevarlo en la ambulancia Y le estaban dando el recibimiento a todos los amigos Cuyaburos Biker, tanto los de Ibagué como los de Amigos de Armenia Gracias Jimena y hermano Por ese excelente material Que nos envió, sobre todo el traslado De este compañero suyo que estuvo en gran evento De Ibagué organizado por Jaime Bravo Y los pijados Biker en la ciudad de Ibagué Saludos Juan Carlos Guzmán, saludo Toño Arcángeles Biker en la ciudad de Cali Saludos a las águilas Biker también de Cali A los amigos de Tuluá que están en la sintonía William García también los sintoniza con tu esposa Anelica María Valencia en Tuluá, Valle del Cauca Titos y hermanos en Pereira Nene Cafeteros Biker Igualmente a Tasmania Organizador del evento también junto con Nene y Patricia Osorio Del Pereira Bike Week Saludo para todos ellos También saludo para William Bolívar Harley-Devinson En la ciudad de Medellín Para Ibal Montoya en el hub de la Harley-Devinson Para Nevardo en la ciudad de Barranquilla En el hub de la Harley-Devinson de Barranquilla Igualmente Ariel Quintero Escalera en Barranquilla Don Miguel en Cartagena El hombre fuerte de las basuras en Cartagena Igualmente saludamos a los amigos De Lama Barranquilla y Lama Santa Marta Y Lama Cartagena que están en la sintonía Juan Román en la ciudad de Barranquilla Y a su hijo Rafa Román Por supuesto también a todos los que vamos a asistir Al gran evento en Bucaramanga ¿Cuál evento Jesús Villarroel? Pues el Bike Week en Florida Blanca Que va a ser próximos días El 1, 2 y 3 de junio Pero vamos después a mostrárselo Primero vamos con más noticias Veamos ahora cuál es la que me decía la 2 Que se me quede Me quede La falla geológica que ocurrió en el municipio de Ciso Primero miremos este video rapidito Cómo la tierra se está abriendo Pónganme el video por favor La tierra se está abriendo La tierra lamentablemente se ha rodado Hay una falla geológica que está causando daños en la finca A un campesino se le dañó prácticamente la mitad del cultivo Ahora veamos en el siguiente video Cómo la casita de él quedó destruida Con uno de los videos que nos envían los bomberos Estamos haciendo la revisión Hay unos agritamientos Pero al parecer son André y uno sabe qué irá a suceder más adelante De todas maneras estamos Haciendo la La respectiva visita En forma de prevención Entonces aquí nos encontramos Y vamos a seguir con la labor Aquí está la falla Como se ve la tierra cuarteada La tierra se ve En algunas partes La gente se puede meter dentro de la falla Porque la tierra prácticamente se está abriendo Se está tragando todo Dios quiera que El estado Y el gobernador de Santander La oficina de atención y prevención del desastre Del departamento a cargo del señor Ramón Y el mismo gobernador Atiendan a esos campesinos Que están pasando por esa difícil situación Seguimos en impacto Vamos con más información En Puerto Araujo, Santander Un camión venía cargado con 108 kilos de cocaína Los agentes de tránsito Al tocar los tanques de combustible Al golpearlos No sonaba como si llevara líquido Sino como que llevara algo sólido Abrieron el tanque Se dieron cuenta de que cargaba algo Con una sierra Mire, le abrieron el tanque Y el tanque no era tal tanque No era metálico Tenía un recubrimiento Pero de fibra de vidrio No era tanque para cargar gasolina Sino era un tanque Para cargar drogas ¿Y a cuántos viajes estarían cargando? Lo cierto es que encontraron 108 kilos ¿Qué dice sobre ese tema? Memo Pulido, hágame el favor ¿Qué dice el Memo Pulido? Perdón Nuestro amigo Jesús Villarroel Que es el que está El señor coronel Jaime Alberto Escobar En este marco especial De numeral todos contra las ollas Estamos desarrollando actividades De control y prevención Para garantizar Que el flujo de este veneno No se presente por nuestras vías nacionales Intermunicipales Y por supuesto también en las veredales En este trabajo articulado Con las diferentes instituciones Con la Fiscalía General de la Nación Y por supuesto con nuestro ejército nacional Estamos ejerciendo un total control De la movilidad En este plano El grupo de trabajo Que está asignado A la subestación de policía De Puerto Araujo Detuvo un camión Que transitaba a altas horas de la noche Y por la actitud sospechosa Tanto del vehículo Como de sus conductores Procedieron a hacer un registro Generándose un hallazgo De más de 108 kilos De clorhidrato de cocaína De la más alta pureza En ese trabajo investigativo Y en ese momento Que se desarrollaba la pesquisa Los sujetos que estaban en el vehículo Trataron de sobornar a los policías Afortunadamente Contamos con hombres y mujeres íntegros Quienes rechazaron la oferta Y procedieron a seguir Con el trabajo investigativo Hallando este gran cargamento De esta manera particular Estamos sacando de circulación Un gran número de dosis personales Que afectarían Bien sea a nuestra comunidad colombiana Pero más allá de eso Creemos y consideramos Por la ruta que llevaban Que se dirigían A exportar esta droga Bien sea Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque de la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio En Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros Con el grupo Manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En La Cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio Y su run personalizado Seguimos en impacto Defensor de la familia De transporte Quienes están dándole Compartir el impacto Para todos los amigos Luis Forero También está en la sintonía Antona Jaime Sortí Blanca Pimiento Chacón Seguridad Ciudadana Bucaramanga 2018 Jairo Andrés Falcón Iván René Minorta Jesús Álvarez El pensionado María Tolosa Rosmira Medina Lozano Carlos Calabajal Guzmán Gonzalo Basto Alexis Motos Talía Pérez Vera ¿Quién? No escuché Laura Dueñas Pedraza También está en sintonía Saludo a Motero Rodolfo Pavón Que nos está sintonizando A Dieguito Forero Y todos los muchachos Que nos está sintonizando Mi amigo Dieguito Forero Su esposa Silvia Igualmente a todos los muchachos Que trabajan en Slim En la Carrera 22 Daniel Amaya Desde México Muchas gracias Javier Amaya Perdón Saludos a todos los que están En sintonía Vamos con noticias Rápidamente Miremos ahora Ah pero no Vamos con más De nuestros amigos Que son los que Gracias a ellos Nuestro productor Por aquí Aquí está Estética Spa Estetic Center En la Carrera 27 En el gimnasio Fifth Ford Calle 32 Parque de los Niños El tratamiento reductor De un mes Todo lo que le hacen En un tratamiento reductor Además le dan Todas estas cosas Y mire los otros Procedimientos que le hacen Le hacen el procedimiento Láser Le hacen el procedimiento Radioterapia Le hacen el procedimiento Ultracavitación Vacuumterapia Masaje reductor Todo En el gimnasio Fifth Ford En la Carrera 27 Y mañana y viernes Hay clases desde las 6 y 15 De la mañana Luego a las 8 y 15 Luego a las 5 y 15 De la tarde A las 6 y 15 De la tarde Y a las 7 y 15 De la noche Todo también Y no olvide que usted Puede regalarle a mamá Un buen detalle Mamá merece lo mejor ¿En dónde? En Espuma Santander Mamá tiene la oportunidad De que usted le compre Un colchón Field Class En Espuma Santander Le dan un somie Porque mamá merece Lo mejor Dale lo mejor Dale con un volante Que usted recibe No solamente con ir De parte de Impacto De José Verásquez Usted reclame Un gran descuento Salas, colchones Sofacamas Alcobas, comedores En la fábrica Y en todos los puntos De venta de Espuma Santander Seguimos con noticias Miremos ahora Como en esta noticia La cárcel Le envió un juez De control de garantías A estos sujetos Estos recuerdan ustedes Que fueron los que atracaron El servientrega De la carrera 15 Con 16 El lunes Pues vea Este de la derecha Le hicieron la audiencia De control de garantías Porque ahí fue cuando salían Después de atracar Los viajeros Y ese policía Valientemente Arriesgándose A que lo atropellaron Una moto Que casi lo atropella Así ve Y luego un bus La moto lo golpeó Pero no importa Él siguió Valiente policía Que fue felicitado Por el general Manuel Vázquez Prada Aquí cuando se ve Cuando el policía Va persiguiendo Al delincuente Quien va a aparecer Corriendo Ahí aparece El delincuente Corriendo Y el policía Dándole la orden De alto Y no se tenía Le disparó Y cayó Afortunadamente No lo mató Pero sí Lo dejó herido Y de ahí El delincuente Lo recogieron Y lo llevaron Para el hospital Donde lo trataron Y como ven En la fotografía Ahí en ese momento Es cuando el policía Lo retiene Y miremos La primera fotografía Como el delincuente Le están dando La primera La que La legalización De captura Una audiencia Que hicieron Ahí en el hospital Aquí junto Con el otro sujeto Y resulta Que este delincuente Que ustedes ven allí Que fue judicializado Y por la policía Y capturado En flagrancia A este delincuente Nelson Quintero Hernández De 40 años Ya tenía antecedentes Por atraco Ya tenía antecedentes Por porte ilegal De armas Ya tenía muchos antecedentes Era un rata consumado Tiene eso Y este sujeto Jason Eduardo Rueda El cómplice De 28 años Uno de los atacadores De Servientre Que al fue Le mandó para la casa Increíble Vieron armados Y lo mandó para la casa Vamos Mire el choque De este autobús Que se presentó En cabecera Del llano de Bucaramanga ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues Fiestan los testigos El conductor del bus Iba a exceso de velocidad Y en un descuido El otro No se dio cuenta Que el otro carro Frenó Y le pegó fuerte Por detrás Lo que causó Esas serias lesiones Al bus Y lesiones personales También a las personas Que lo integraban Y el conductor Quien afortunadamente También resultó ileso Pero si tuvo un daño Considerable Este aparato Esto fue En la carrera 33 Con calle 48 De Bucaramanga Parrillas de protección Hay los portalforjas Hay los portabaúles También Le personalizan Con calcomanías Le decoran Su motocicleta En la carrera 18 Con 48 Y le tienen Los baúles Para todas las morcas De motos De toda la referencia Le caben También toda la protección Para usted Las chaquetas Todo lo debe hacer En Santanderiana De casco Seguimos Vamos con También otro De los que Los que se ponen bien ¿Cuál es? Pues la peluquería La atelier peluquería En la atelier peluquería Ahí está esta señora Que ustedes ven en el video La señora Amparo La que está en la mitad Que lo atiende perfectamente La señora Ingrid La experta en los peinados Y en el maquillaje Y la señora Amparo Que es experta En tintes Que le arregla Todo el cabello Para que usted Junto con la señora Soraya y Rosa Se ponga bien bella En la atelier peluquería ¿Dónde queda la atelier peluquería? La atelier peluquería Queda detrás De los cinemas de cabecera En la carrera 35 48 96 Detrás de los cinemas de cabecera Seguimos en impacto Veamos ahora Como en Bucaramanga Estudiantes de la Universidad Industrial De Santander Protestaron Por la mala calidad De la educación Que le están brindando El gobierno No quiere Prestarle atención A la juventud Yo no sé Si es que el gobierno Quiere que hayan Más guerrilleros Que hayan Más atracadores Que hayan Más viciosos Porque los jóvenes Que quieren estudiar Los estudiantes de la UIS Que están en la facultad De medicina Sienten que la calidad Que le están brindando A la educación No es la mejor Y además No le están pagando Oportunamente A los médicos Le deben plata Y yo no entiendo Y yo no entiendo Por qué A los trabajadores De la salud Del hospital Universitario De Santander Enfermeras Camilleros Médicos Especialistas Y a los mismos Residentes No les están Cancelando tiempo Por eso esta protesta Escuchemos la protesta Que hicieron Los estudiantes De la facultad Salud de la noche Esperando La UIS Estuvo en las calles Como el resto De las universidades Públicas Del país Así que Tenemos que Este movimiento Para hacer la protesta Como el resto Va a parar Porque ya está organizándose Ya saben Pero así es claro Que la pelea Es con el ICETEX Que la pelea Es porque dicen Que no tenemos plata Pero no quieren Nada a las privadas Y las universidades Públicas Lastimosamente Siempre rogando Y mendigando plata Pero acá estamos Para defender esto Para decir Que queremos Tres presupuestos Para la educación Que el ICETEX No tiene nada Que ver con nosotros Son los créditos Que van para las privadas Así que acá Dependemos de los públicos Como estudiantes De la pública Como estudiantes De la Universidad De Santander Que se ha caracterizado En su lucha En Santander Aquí estamos Resistiendo La Universidad Para todos Y para todas Ey que más amigos Motociclistas Soy el Pollo Restrepo Piloto Proferenal de Freestyle Motocross Y los invito A que compren Cascos certificados En Santanderiana Cascos Aquí Donde ven Este gran lugar Aquí en Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De la familia De transporte Daniel Felipe Alvarado Velázquez Quienes le están dando Compartir Vamos a premiar A los televidentes Que le dan Compartir impacto Porque si usted No le ha dado compartir Y quiere que lo saludemos Por favor Entre a su celular Escriba en su Facebook Entre a su Facebook Escriba a José Velázquez Pereira Y cuando vea José Velázquez Pereira Ahí le va a aparecer Una transmisión en vivo Le da play Al video Y enseguida Le da en la parte de abajo Compartir Quienes han dado compartir Hasta ahora impacto El defensor De la familia de transporte Sigamos René Minorta Jesús Álvarez María de Tolosa Rosmira Medina González Carlos Carvajal Gonzalo Basto Alexis Motos Bien Daniel Quieres Vera Laura Dueñas Pedraza Oscar Orlando Ramos Socorro Prada Edgar Carabinero Pineda Jonathan David Flores Joan Sebastián Arevalo Carlos Andrés Méndez Delgado Y hoy estuve comiendo En restaurante Jesús Estuve comiendo hoy En restaurante Mi viejo sazón ¿Qué comien de restaurante Mi viejo sazón? Una espectacular dorada frita Me encantó Y por supuesto Mi amigo Alex de Nano Rocket Pidió una carne asada Pero mire Este pescado A mí me encanta Disculpenme que la fotografía Quedó mal torada Porque el pescado Es más anchito Es que tomé la foto De lado Y el pescado Se ve delgadito Pero es muy rico Yo lo pido con madurito Eso viene con otras cosas Pero yo lo pido con maduro frito Pedí ensalada roja La ensalada normal Con cebollitas Y pedí también Los espaguetis Un poquitico En restaurante Mi viejo sazón 685-1588 315-432-6944 Seguimos en impacto No olvide usted también Que La cocina de cocio Le tiene para el día De la secretaria Y para todos los días Si usted no la ha celebrado Todo este importante menú Un menú súper delicioso Es la cocina de cocio ¿Qué es lo que le tiene La cocina de cocio Para todos Los televidentes Que están con nosotros Le tiene platos fuertes Paella valenciana De marisco Medallones de red De Singapur Chuletas de cerdo Frutos rojos La violencia ¿Qué es lo que le trae Bueno le entregan Limonada Narancada Cualquier método De pago Efectivo Con tarjeta Como quiere La calle 202738 Del barrio San Alonso Teléfono 694-04 ¿Qué es Danielito? 04-35 Ya saben ustedes Para que haga las reservaciones En la cocina de cocio Noticias Le queremos dar las gracias Al señor productor Y general de Televisión Ciudadana Juan Carlos Pérez Porque nos permitió Hacer el programa Gloria a Dios Dios lo bendiga Juan Carlos Lo que usted haga por mí Dios se lo paga Si usted hace cosas buenas Uno Dios le bendice Con cosas buenas Y si uno hace cosas malas Pues Dios A todo también le tiene su premio Le tiene su castigo O su premio Gracias Juan Carlos Pérez Dios le siga bendiciendo Para que este canal Siga saliendo adelante Y gracias también A nuestro amigo El doctor Rodrigo Zambrano Quien va a ser anunciante En impacto Junto con su esposa Mónica Se me olvidó La señora Mónica La esposa que tenemos Un CRC Que está en Girón Y que va a estar Como anunciante En impacto Hoy Esa fue la reunión Que sostuvimos Y allí Nos encontramos Con la sorpresa Que estaba nuestro amigo Rodrigo Zambrano Iba supuestamente A un comercial A negociar un comercial De televisión para impacto Cuando Oh sorpresa tan grande Me encuentro ese gran amigo Y resulta que ese gran amigo Es la esposa De otra amiga Y entonces pudimos hablar Gracias a Dios Y gracias Juan Carlos Pérez Por todo lo que usted Hace por mí Dios le seguirá Multiplicando Hagamos las cosas Perfectas Vamos en perfecta Armonía En el nombre Del Señor Jesucristo Verdad que sí En Bucaramanga En Barranca Bermeja El veedor De la Cámara De Comercio Felicia Jaime Colóquenme Cualquier vía Que se desliza Que se desliza Y los taludes Son inestables Desliza la vía Y se queda Visitanos Lo corrige Donde mañana Se descuide Se descuide Se descuide Se descuide Ella ya vio Donde estaba cargando Un celular Ya vio el cable Que ahí Y pum Y va a meter la mano No alcanzó Bueno se hace la loca Va a colocar las cosas encima No haya como hacer Pero esta es una señora Que es una delincuente Que muchas veces La han cogido robando Pero son muchas Mire lo que sí Que quita las cosas Se sube el cuerpo Más arriba de la cintura De la vitrina Para poderse robar Le hace otro viaje La están mirando Le está descuidado Lo cierto es que entra A ese local Donde venden relojes Venden de todo Pero ella iba Era por el celular Aquí ya hasta que por fin Se cansó Se hace la loca Así que no podía Con esa mano Entonces se mete con la otra Y tenga Ahora sí El otro intento Que le hacen Nada Que lo puede robar Pero es que es bien atrevida Y miren lo que hace Y bien descarada Tampoco Tampoco pudo robar No haya que hacer No haya como meterse Como robo Como robo Como robo Como robo Pues se metió Y de todas maneras robó Porque le dieron papayazo Papayazo perdón En uno de los locales Que hay en el centro Oiga y es que Mírenle la cara Ahí se le ve la cara Perfectamente Y aquí no estamos calumniando Ni a nadie Yo no sé por qué No habrán capturado Vea Se metió hasta que logró Su objetivo Sacó el celular Se lo robó Y se fue Oiga pero Muchas papayazo Los que dan los comerciantes Y este fue el año pasado En septiembre En un local En el centro de Ucaramanga También robó En un local Donde venden celulares Donde venden Colonias Donde venden de todo Ella tiene escogido Ella tiene escogido Los locales especiales Para entrar a robar Mire ahí se hace la loca Que está mirando Se hace la loca Se sigue haciendo Por la otra cámara Hasta que mire usted Ya abrió la vitrina La empleada se fue Y las otras señoras también Y corrió Corrió otra vez la vitrina Y está logrando sacar Hasta que vea Lo que logra robarse Y se la mete Entre las pechugas Y chao Se fue Se robó Eso ocurre Y todos los días Y píralos del centro de Ucaramanga Porque En el Perdón En cabecera Dicen que la pasa En el centro comercial Bucacentro En el centro comercial Cabecera Gratamira En tercera etapa En varios locales Esto es otro robo Que perpetró también El mismo día Pero increíble Seguimos con noticias Vamos rápidamente Pues con más De nuestros televidentes Recuerden ustedes que Ya Suzuki Le tiene la oportunidad De que usted compre Una moto nueva A las últimas novedades Las últimas tendencias La va a traer Suzuki de la Feria De las dos ruedas Y esta motícola De siempre La guerrera para trabajar La GN 125 Que le dan un bono De 500 mil pesos En Suzuki Mundo Cross De la carrera 15 Con calle 24 También la Viva R Cool Pues se ha diseñado Para superar La AX4 También esta otra motocicleta La B 125 Motocicleta Que usted consigue allá Junto con la AYAT 125 115 Perdón En Suzuki Mundo Cross De la carrera 15 Y la Viva R Cool Por supuesto Bueno Tenemos ya la de Bay Week en Florida Blanca Estaba en la carpeta Para que logre ubicarla Y la bajemos Y luego vamos con noticias Seguimos Bueno Vamos con esta noticia De Pide Cuesta ¿Con qué? Estoy más perdido Bueno La 9 Estos son los beneficios Y atributos Que tendrá el nuevo portal De Metrolínea ¿Qué dicen Los señores de la constructora Que son los expertos En este tema? ¿Y cuándo es la reunión Para que ustedes asistan A esta gran socialización De este proyecto? Cordial saludo Soy Carlos Sangarita Director del proyecto Portal Pide Cuesta Y junto con mi equipo Los invitamos Este jueves 26 de abril A la segunda reunión De inicio del proyecto Dirigida a las comunidades Del área de influencia directa Unino Portal de Santillana Callejuelas Los Pinares Y Quinta Granada Participe e infórmese De los beneficios Del portal Pide Cuesta Los esperamos Este jueves 26 de abril A las 5 de la tarde En la parroquia Madre Tevesa de Calcuta Frente al conjunto Residencial Portal de Santillana Esta retroexcavadora En plena carrera 27 Por falta de controles De tránsito Y de policía Mire No la llevan En una cama baja Ni en una grúa Ni nada Sino que van dando Y eso está prohibido Por la ley 1383 Pero aquí Como todo mundo Hace lo que le quiere Lo que le da la gana Porque nadie controla No hay autoridades eficientes Pues vea Esos señores Siguen haciendo de las suyas Qué peligro Con esa pajarita Retroexcavadora Por pleno sector De San Alonso En la carrera 27 con 17 Seguimos con noticias O vamos de una vez Con más de nuestros amigos Que son los que nos ayudan Para que este programa Salga al aire Y para que podamos Traer el dinero cumplidamente Como lo trajimos hoy aquí Para que saliera Gracias a Dios Nos pusieron el pago Para las 5 de la tarde Salí a las 5 de la tarde Que debía estar aquí Lamentablemente no pude Llegar aquí a las 5 de la tarde Entonces ¿Qué hice? Me fui a colarle a ese cliente Y ese cliente Pues tenía algunos otros clientecitos Y me pagó Cuando llegamos aquí El problema del aguacero Tan tremendo Y la energía se había ido También No Aquí estuvimos a la hora Que nos habían indicado Aproximadamente Después de hablar Con nuestra amiga Sandra Pero bueno Gracias a Dios Logramos traer el pago Completico Y logramos Que el programa Saliera Gracias A todos los colaboradores Y a Juan Carlos Pérez Y a Reinaldo Pérez Gran abogado Experto en Derecho Constitucional Y que Dios quiera Que llegue a instancias Y por medio José Velázquez Va también A llegar lejos Porque es una persona De la cual podemos aprender mucho Y la que hay que apoyar Reinaldo Pérez Bicicleta Milán En el Boulevard Santander Con carrera 16 Tiene todas las bicicletas Para niña Para adulto Para jóvenes Para señoritas Bicicletas de montaña Repuestos Tiene los accesorios Gafas Guantes Las camisetas La uniforme Bicicleta Milán Boulevard Santander Carrera 16 En Bucaramanga Y vamos también Con otro de nuestros amigos Por ejemplo El Space City Center Ah bueno Ya lo pasamos una vez No importa Espuma Santander Perdón Que tiene Ya se acerca el Día de la Madre El mes de mayo Y el mes de mayo En Espuma Santander Usted puede ganarse Esta promoción 699 mil pesos Una promoción Que vale un millón doscientos Si usted compra aparte El colchón Si compra aparte El somier Si compra aparte El protector antifluido Las dos almohadas Pero todos se lo dan Si va de parte de impacto Por 699 mil pesos Y el Día de la Madre Mire usted lo que va a tener El Día de la Madre Va a tener la felicidad De ver a mamá Con una sonrisa así Si usted le regala Una sala Un colchón Un sofacama Un alcovo Un comedor y más De Espuma Santander En la fábrica Kilómetro 2 Avenida Vía al mar O en cualquiera De los puntos de venta O en la sala de exhibición Para que usted vaya Allá mire Tremenda sala Que hay en Espuma Santander Vamos con noticias Ahora vamos con Este otro delincuente Otro rata Que quedó grabado En cámaras Ah ya ya Cuando se robó un celular En la isla Que ya la Eso fue en la isla No fue en el centro Perdón En Pidecuesta Ya habíamos hablado De los beneficios Y ahora vamos a hablar De la Denuncias Contra la empresa Atento Una multinacional española Que exprime Según lo que dice La denunciante A los trabajadores A los muchachos A los que se ven Necesitados de trabajo Y que trabajan En un call center Llamando Les prometen Cuando le hacen La entrevista Resulta que se van a ganar No sé cuántos millones Y resulta que vea Dónde tienen que dormir La gente Dónde tienen que Para poder pasar el turno Increíble Y los beneficios laborales No son muchos No están cumpliendo Y yo no sé por qué No lo sanciona El ministerio de trabajo Desde el comienzo Escuchemos la denuncia Que hace el video Coloquemos el denuncio Desde el comienzo La empresa exige Que los De nuevo lo indico Porque la verdad No sé cómo explicar Esta impotencia Que se siente Que una multinacional Siendo supuestamente El mejor lugar Para trabajar Tengan estas condiciones A sus trabajadores Porque la empresa Exige Que demos resultados Como trabajadores La empresa exige Que los Que los comerciales Y los trabajadores Cumplan con sus indicadores Pero la empresa Ni siquiera Se toma El debido Proceso De poder ejercer Por lo menos Lo legal Y de garantizar A sus trabajadores Mayores condiciones De trabajo Esa es la manera Como tienen A los trabajadores Acá estamos En la empresa Miremos las condiciones Como tienen A nuestros trabajadores Que ni siquiera Tienen un lugar Apropiado Para descansar En este turno partido Y se aprovechan De la necesidad De trabajo De ellos La empresa Exige Pero no cumple Con lo mínimo De condiciones A los trabajadores Yo creo Yo creo que esto Debe investigarlo El ministerio De trabajo Porque a los trabajadores Hay que tenerlos bien Hay que pagarles cumplido Pero miren la denuncia Que nos hace una televidente En este momento Una desempleada De atento De que dice Que echan Y contratan a gente Y que no pagan Tanto tiempo No contratan directo Sino a través De otra empresa O sea Tercerizando El trabajo Eso está Reglamentado Por la ley 100 De seguridad social Y por las mismas Resoluciones Del ministerio De trabajo Pero yo no sé Por qué no pasa Nada aquí Y los muchachos A veces Esos horarios Son criminales Lo que hacen Dios mío Todos se lo tienen Que pagar Vamos con nuestros Servidentes Que pagan Carlos Sierra Que está en la sintonía Desde Santa Marta Carlos Sierra Fernando Fernando JB En mi enfermero Carlos Ariel Méndez Desde Cartagena Gustavo Navarro En sintonía Desde Albania Javier Duarte Peña 99.2 FM Desde Lebrija Muy bien ¿Cómo es que se llama El De Lebrija? ¿No? La emisora No, dígame Desde Lebrija Repítame Repítame El De Lebrija Que está muy bien Daniel Felipe Alvarado Velázquez De 92.9 De Lebrija ¿Quién es? Javier Duarte Peña Bien Javier Gracias El autor de la emisora Oscar Orlando Ramos ¿Cómo comparte El hombre de las cumbias? Bien Elkin Ramírez Maberemil Cerrincón Vera Tupina Vas Nieto Olga Solano Javier Duarte Peña Bien Javier Socorro Prada Ceci Arte Cerino Parada Gonzalo Basto Darío Estupiñano Ochoa Y también saludos Para los amigos De Inmaculada Estéreo En Río Negro Que sale en la sintonía El hombre de Río Negro Alirio Mantilla También nos sintoniza La emisora Voces Revirense Desde Málaga Rovirense Dije bien ¿No? Ecole Cua Desde Sanquil Y Socorro Que también está en la sintonía Heriberto Mariscal Desde Telesanquil Y todos los que comparten impacto Eduardo Verázquez Correa Muchas gracias primo Que está en la sintonía Junto con su esposa Y sus hijos Y todos sus amigos También saludos Para Víctor Motos Que es uno de los patrocinadores Que nos va a apoyar Para la feria De las dos ruedas Las transmisiones Que va a ser impacto De la feria De las dos ruedas Igualmente para Daniel Serrano Y su esposa Doña Adriana De Cerramotos Quirón Cerramotos Quirón Cerramotos Bucaramanga Cerramotos Repuestos En la calle 30 Con carrera Que es esta dirección Calle 30 30 Dije yo cierto No es la 30 Hay una sino 30 Calle 30 Con carreras 13 y 14 Estoy viendo la del tierrero Ahí está mi amigo Daniel Serrano De Cerramotos Dieron saludos Para Dafer Para Daniel Por supuesto Daniel Fernando Para Dafer Para Se me olvidó El nombre del bebé Ay por Dios Bueno Para todos los hijos De mi amigo Daniel Serrano Y la señora Adriana American Motos También Daniel Díaz Que nos está sintonizando Y nos va a apoyar Para la Feria de las dos ruedas Gustavo Molina De Armopar En la ciudad de Medellín Y Jeromoto Silvin Mancilla Y Gustavo Gómez Y todos los que nos están Sintonizando Bueno muchas gracias Veamos ahora como En Bucaramanga Esta es otra razón más Por la que le exigimos Al alcalde de Bucaramanga Que por favor No permita Que las ventas ambulantes Se apoderen Del parque Antonia Santos Se apoderen De la avenida Quebrada Seca Con carrera 15 y 17 Porque están Detrás de los vendedores Ambulantes No es que los vendedores Ambulantes Sean ladrones Sino lo que pasa Es que tengo este cable Más atravesado Disculpe Mis amables televidentes Los vendedores ambulantes Se quedan callados Y tienen que quedarse callados Porque ellos todos los días Están en la calle Convertiendo el peligro Con los delincuentes Que roban ¿Cuáles? Los cosquilleros Los atracadores Los que venden droga Yo no sé si recuerdan Ustedes que le pasamos El video En donde la señora Que supuestamente Vendía camisetas Que vendía gorritas Que vendía agua de panela Que vendía empanadas Estaba vendiendo también Pastillas de colaceplán Conaceplán ¿Cómo es? Clonacepán Gracias por la corrección Jesús Villarroel Y resulta que También vendían Bazuco Vendían perica Vendían marihuana Vendían de todo Y capturaron a esa señora No se le mostré el video Pero lo más triste Es que los dejaron pasar También en el parque Centenario El parque Antonio Santos Entonces Arman fogones En la zona verde Que tanto le costó Al municipio Y arma fogones Debajo de los árboles Queman las raíces De los árboles Con el calor Y ese mismo fogonazo También quema El tallo Quema el tronco Y quema las ramas De los árboles Así no se vea el humo Pero eso después Con el tiempo Se van secando Los arbolitos Alcalde Bucaramanga ¿Qué daño le está haciendo A usted la ciudad? Alcalde Rodolfo Hernández No sea así Deje la arrogancia Deje de ser necio Señor alcalde Nosotros le ayudamos A usted Nosotros somos sus amigos Nosotros queremos Como usted una buena ciudad Pero alcalde Usted tiene plata Usted va a salir De la alcaldía Usted quiere que las cosas Hacen bien Usted quiere dejar A la ciudad con plata Quiere dejar la ciudad bien Pero ¿Cuánta plata Le metieron al Centro Cultural Del Oriente alcalde? Miles de millones de pesos Le metió Iván Moreno Rojas El que está en la cárcel Lucho Borges También le metió Miles de millones Lucho Borges También le metió Miles de millones Al Teatro Santander Usted también tuvo que meterle Miles de millones de pesos Al Teatro Santander En la calle 33 Con carrera 19 Frente al Parque Centenario Y para traer Vendedores ambulantes Que detrás de los Vendedores ambulantes Llegan prostitutas Drogaditos Delincuentes Raponazos Casteristas Jíbaros No alcalde No se tire el sector Mire este video Yo no estoy diciendo mentiras Lo del Sancocho Ese es el video Que les estoy comentando Mire Sancocho Debajo Congéleme la imagen Ahorita que le acerque Ahorita que le hagan Un zoom nuevamente Mire Allá Yo no estoy diciendo mentiras Fueron tres fogones Que armaron En la zona verde Debajo de los árboles Mire usted No estoy diciendo mentiras Y se está pisoteando La zona verde Todo eso Mire ya En menos de ocho días Quince días Que llevan ahí Como la tienen Acabada pelado Totalmente Cuando miles de millones De personas Me hicieron sembrando Pasto De ahí están las raíces De todos esos arbolitos No me digan que no Porque esos árboles No son raíces pivotantes Que van todas Hacia abajo Sino raíces Que se extienden Por el perímetro Frente al centro comercial Bucacentro Por Dios Señor alcalde Esta es la ciudad Que usted quiere Para los ciudadanos Esta es la ciudad Con lógica Ética Estética Esto no tiene lógica Que en un parque Sea para los vendedores ambulantes No es estético Que estén cocinando En un parque En el desorden Que haya No ético Que usted promulgando Que las cosas Se hagan de manera correcta Y eso que le está haciendo No le está haciendo bien Señor alcalde No le haga daño A la ciudad Nosotros lo apoyamos Y usted necesita Seguir Y necesitamos Que usted siga teniendo Un alto nivel De favorabilidad Un alto nivel De aceptación Un alto nivel De favoritismo De todos los Bucamangueses Que pensamos Que nos tienen el 85% Pero así alcalde Se baja Se baja Santanderiana De cascos Tiene todo lo que usted Necesita Para las parrillas La defensa De cualquier marca Cualquier cilindraje de moto Cualquier referencia Usted tiene Una Suzuki Una Viva La que sea Una GN 125 Tiene para una Yamaha Para una Kawasaki Para una Hero Motos Para una KT Vaya ya Que allá se la personaliza Le pone las parrillas Le pone los baúles De las motos Para que usted se lo ponga Y no tenga que cargar Un bolsito O el casco Por ahí Que se lo roben Nicole Chacón Tiene tremendo casco Pero lo tiene guardado En un baúl Tiene el impermeable Pero ella no lo carga En un bolso aparte Lo tiene en un baúl Haga usted lo mismo Y compre toda la protección Cuando vaya a viajar Carrera 18 Calle 48 Seguimos con noticias Miremos ahora Como estos tres ratas Estos tres delincuentes Incluyendo el conductor De este taxi De placas Bueno miren Mostremos el video Y ahí voy Vamos a mostrar La placa Del taxi Ocurrió que una señora Iba caminando Por allá Mire la señora Va caminando Colócame el video Del comienzo otra vez Por favor Si Colócame el video Del comienzo otra vez Desde el puro comienzo En donde se ve Que la señora Está caminando Dele click Al video Del comienzo Por favor Bueno Ahí va la señora Caminando Y de pronto Aparece ese taxi Y el taxi Se cuadra allá Ya vieron que la señora Lleva algo Platica Esto ocurrió En el barrio Diamante 2 Algo lleva en el bolso Lo cierto es que Para que un taxi De estos pare Y le quiten las cosas Es un taxi Que lleva 3 delincuentes Incluyendo el conductor O sea Dos ratas Y atrás Se bajan Atracan a la señora Ahí no se ve el atraco Pero en otros vecinos Y la señora Ya interpuso el denuncio Supuestamente El conductor De este taxi El dueño De este taxi Dijo que en el taxi Ese no era de él Que lo había dado Deturnador Pues eran las autoridades Que las encargaban Miren la señora Como la amenazan Con cuchillo y todo Y con una pistola Y la señora Tiene que rechazarse Y quedarse atracada Y robada Pobrecita La señora Le robaron todas Las cositas de valor Los vecinos Nada pudieron hacer La señora La robaron Salió corriendo Pidiendo ayuda Que por favor La ayudaran Las placas del taxi ¿Cómo es? Díganme las placas De ese usted Que tiene mejor vista Que yo puede No, ahí SSY ¿Lo tiene? SSY 927 El taxi De número interno 2447 Por favor Señor comandante De tránsito Señores de la SIN Ya están investigando El señor coronel Buitrago Está investigando También junto Con el señor General Manuel Vázquez Prada Y en los próximos días Nos van a decir Muy bien Nos van a decir Quién es el dueño Quién iba conduciendo Y quiénes fueron Los atracadores De ese carro Si ustedes saben Por favor Llamen a la línea 123 de la policía Porque los buenos Somos más Bueno, seguimos Yo había dicho Que desayunadero Dinamar No, pero es que Ayer En unas hamburguesas Súper deliciosas La comida Desayunadero Dinamar Deliciosa Las 24 horas En la carrera 21 con Calle 31 El cerdo apanado El sancocho El mute El hígado Encebollado O hígado En bistec El caldito De costilla Todo en la carrera 21 Doña Luisa Durán Allá está Dayanita Su hija Si usted quiere Llame al 680 42-31 Para que le lleven En domicilio Pero lo más rico Es ir allá Mientras usted Tanquea su carro En la bomba Allá al frente Usted puede Comerse tranquilo Y verificar Que lo que dice José Velásquez Es cierto Que todo es muy rico Daniel Felipe Alvarado Velásquez Va a manejar Las redes sociales En la página Oficial de Facebook De la señora Luisa Del restaurante Dinamar Desayunadero Las 24 horas ¿Cómo fue que Esa persona Resultó atracada? Resultó atracada No Es un comerciante Que venía de Barranca Bermeja Si no estoy mal El señor comerciante Venía de Barranca Bermeja Y resulta Que Ah perdón Vamos con Mi amigo Ramón Sosa El presidente Del motoclub De llanero De Varinas Quien estuvo Dándole la vuelta A Sudamérica Y aquí está Ramón Aunque sin audio Pero yo le voy a Ser del intérprete Aquí está Ramón Sosa Se vino Y nos está contando Todas las peripecias Que hizo con su mota Una KLR 650 Llamada Rosita Una KLR de Kawasaki A quien era Podor Rosita Salió por Roraima A Brasil Llegó Pasó la transamazónica Entró Atravesó Brasil Luego atravesó Paraguay Luego Bolivia Luego Estuvo por el salar Perito Moreno También estuvo Perdón El salar Allá en Argentina En la tierra del fuego ¿Cómo se llama Daniel Felipe? El salar Uyuni El salar de Uyuni En Bolivia Que es como un mar Que se secó Pero es una vaina Inmensísima Y es como un espejo Cuando refleja el sol A pleno mediodía Allá estuvo él Y está contándonos eso Que precisamente Estuvo en ese salar Que le dio la vuelta A toda Suramérica Y que todos los suramericanos Lo atendieron muy bien Los motoqueros de Vielo Argentino Y que nos trajo unos pines Para el defensor De los motociclistas Y aquí cuando estábamos Recibiéndole los pines A nuestro amigo Este pino Lo trajo de la Argentina De un club muy importante Argentina Y de una ruta Que es muy importante Que comunica Argentina Con Chile Una ruta legendaria Para los moteros Es la famosa Ruta 40 Así como es la ruta 66 Que atraviesa De este a oeste De los Estados Unidos Esto lo compró En Ushuaia El fin del mundo Compró Para José Velázquez Mi amigo Ramón Sosa Ese gran recuerdo Y que aquí lo tenemos También Ramón Sosa Nos dio otro recuerdo Muy importante Que es La calcomanía Perdón Esta no es la calcomanía Es el parche Para ponerle una camiseta De la segunda vuelta Por Sudamérica Que hizo Ramón Sosa Todo el recorrido Que fue Desde que salió De Venezuela El parche O el logo De la hermandad Motera Varinas Que es Una mano empuñada Con dos dedos Señalando la victoria Y por supuesto La calca O la calcomanía O el adhesivo Como lo llaman En otras partes del mundo De lo que fue Su evento Que nos guardó Uno para tenerlo Nosotros Y pegarlo también A nuestra motocicleta En memoria De este gran amigo Organizador del Encuentro De Varinas En Venezuela El encuentro De moteros Para moteros Y por supuesto El pin Para colocar en mi chaqueta De lista Sobre lo que fue El soy motero Varinas 2016 El evento recordatorio En el que estuvimos nosotros Allá en Varinas Venezuela Y que nos atendieron Bastante Pero bastante viendo Cuando Varinas O cuando Venezuela Se podía ir tranquilamente Yo gracias a Dios Hice amigos En Venezuela Por todos los estados En todas las ciudades En mi motocicleta Y el venezolano Es una persona Que se quita la camisa Que se quita el plato De la boca Por dárselo al extranjero Y a mi me atendieron Muy bien Tanto en la isla Margarita Y estoy contando aquí Lo que hicimos con Ramón Sosa Y como Ramón Sosa Puso en alto Y en orgullo El nombre de Venezuela Mostrando su bandera Por todos los países Por donde estuvo Déjemosla ahí Porque ya no es más Con mi amigo Ramón Sosa Seguimos con noticias Y ahora vamos Con más noticias De Santander ¿Qué me decían? Bueno Resulta que Un ingeniero Se vino de Barranca Bermeja Y mire lo que ocurrió Mostrémosle la foto Del ingeniero Este fue el ingeniero Que según manifiesta La información Que nos dieron En la zona rural De Bucaramanga Por el sector de Chimita Sobre las 11 y 30 De este jueves Fue asesinado Este hombre De 40 años Un acompañante Resultó herido Y otra señora Que lo acompañaba Resultó herido De acuerdo con lo recopilado Estas personas Habían llegado al lugar Con el propósito De encontrarse con sujetos Con unos sujetos Que supuestamente Le iban a vender Unos terrenos Y que llevaban la plata Pero cuando llegaron Allí al lugar En ese carro En esa camioneta Que ustedes van a ver Le dispararon Y él quedó tendido ahí Como se puede apreciar En la parte Abajo de la pantalla No quisimos mostrar la imagen Por que De todas maneras Pues no es sangrienta Pero por responsabilidad Es una imagen Que es bastante fuerte Lo cierto Es que en esa camioneta Se subió Uno de los delincuentes Le disparó Lo mató Y hirió al otro acompañante Y una señora Que iba en la parte de atrás Se escondió Y no la pudieron matar Y fue quien Finalmente le dio aviso A las autoridades Los hechos ocurrieron En una trocha A 300 metros De la vía El Palenque Café Madrid Donde el ingeniero En compañía De dos personas Una más Llegaron al sitio Donde presuntamente Los esperaban Unos sujetos En una motocicleta Que los iban a guiar Por el camino Pero resulta Que según dice Pocos minutos después El sujeto de la moto El sujeto se subió Al vehículo Y se fundó Un arma de fuego Acabando con la vía Del ingeniero Que según pesquisa Se solía de Barranca Bermeja Y resultó gravemente Herido otro hombre Que fue trasladado Al hospital universitario De Santander Medicina legal Y la Sijín Ya hicieron presencia Y pudieron constatar Que fue lo que realmente Ocurrió Seguimos ¿Quiénes nos saludan En este momento? Perdón No escuché Daniel Felipe Álvaro Velásquez Juan David Garnica Luna Desde Girón Carmen Quintero Pérez Desde Villa de Don Juan Javier Duarte Peña De Caracol Radio Muy bien Gracias Marta Becerra De Natento Conocen muchos Que trabajaron allá Sí señor Así es cierto Y muchas personas Que han andado a compartir Los que comentan También nos interesan Luna Mendoza Saludos desde La Posada Del Motoviajero Desde Lima Perú Muchas gracias Luna Andrés Pérez También nos está sintonizando Desde Benito Juárez Provincia de Buenos Aires Muy bien Muchas gracias Álvaro Augusto Aguas Desde Florida Blanca Quienes comparten Con nosotros Clasificado joya Oscar Orlando Ramos Nuevamente John Jaime Ruiz Otra vez Oscar Orlando Ramos Que es el que más comparte Uno de los que más comparte Mi amigo Mabel Emil Senricón Vera Celino Parada Alexis Motos Como siempre Compartiendo fuerte Luzvin Uribe Contreras Hernán Delgado Joan Erlargo Y Angie Lozano Muchas gracias A todos los amigos Que nos están sintonizando Marco Valencia Bueno Vamos con uno De los que pagan Un pequeño promo De lo que es Bicicleta Milán Lo que es Restaurante Mi viejo sal Donde mañana Los espero Para ir a almorzar Y por supuesto El Santandería de cascos Que no debe faltar Para que todos Nuestros televidentes Tengan la oportunidad De comprar Bueno Bonito y barato 10 cuentos En la semana De la bicicleta En industria Bicicletas Milán Bicicletas Todo terreno En carbono Y aluminio Las mejores marcas Optimus Orbea Y DRAI Bicicletas infantiles Repuestos de equipamiento Visítanos Boulevard Santander Número 1603 Teléfono 671-1707 717-1707 Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 Frente al Parque De la Concordia Domicilios 685-1588 Los esperamos Saludo motero Miren ahora Que accidente tan terrible Ocurrió esta mañana En la avenida Quebrada seca Freddy Ortega Pereira Y Agrofaz Junto con su esposa Viviana Estuvieron pendientes Un video terrible Un carro va saliendo Del túnel Bueno Desde el comienzo Colóquenmelo otra vez Allá se ve el túnel Que viene de la De la quebrada seca ¿Cierto? Más atrás Y lo colocan Donde se ve el carro Pero para un momentico ¿Sí? Jesús Párelo No viene más atrás Hay otros dos videos Mire a ver cuál quiere Mire Allá se ve que viene El carro del túnel Saliendo de la quebrada Seca avenida de Borrorico Tal vez Y al llegar ahí No sé qué fue lo que le pasó A alta velocidad Lo cierto es que Salió No le alcanzó A dar chance De bajar el otro Bueno mañana mostramos Todo qué fue lo que pasó Entonces Para que ustedes Den cuenta La irresponsabilidad El señor venía muy rápido Se descuidó Y pasó al otro carril Mire allá se ve Cuando viene Allá ve ahí Casi arrolla Al señor que estaba Intentando pasar por la vía Señoras y señores Con la producción general De Juan Carlos Pérez Reinaldo Pérez Director de Noticias También con la Coordinación de Nicole Chacón Con la producción En el máster de emisión De Jesús Villarroel Daniel Felipe Alvarado Velásquez Community Manager Experto en redes sociales Y en hacer publicidad En Facebook Y aquí por supuesto En impacto Con la dirección De José Velásquez Pereira Los esperamos mañana A las mismas horas De 9 a 10 de la noche Aquí en impacto El Dios Todopoderoso Les bendiga Y les dé mucho más De lo que ustedes Me deseen a mí O me den a mí Feliz noche Bendiciones Chao Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el Pro Donde usted